muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo vídeo de doble doble y llegó el grupo c vamos a conocer lo que quizás es la zona de la muerte puede ser bueno digamos que campeón y subcampeón mundial están en el mismo grupo así que eso algo tiene que decir vamos a conocerlo ya entraste a one x bet tenés el link acá abajo es la casa de apuestas más confiable tiene pagos garantizados y si te metes y haces un depósito con el primero le damos un código promocional de bienvenida es doble doble también lo tenés ahí anotado para chequearlo y ponerlo bien que te puede dar hasta 130 dólares de regalo bueno para estar atento para aprovechar cualquier cosa nos hablas one x bet argentina logra su cupo para llegar a tokyo 2020 en el mundial de china 2019 siendo como todos recuerdan subcampeón y viendo lo duro que estuvieron los preolímpicos te digo que menos mal que conseguimos el boleto ahí que esperamos los argentinos los latinoamericanos los fanáticos del básquet una performance a la altura de la despedida que va a hacer luís escola el gran capitán después de una carrera tremenda luifa va a encabezar al equipo dirigido por oveja hernández desde su jerarquía histórica y una experiencia inigualable pero no por eso deja de ser un tremendo líder desde lo físico y en el juego demostrando que ese tanque todavía tiene nafta pacu campazo es sin dudas el jugador más desequilibrante del equipo viene de debutar en la nba y lograr muchos minutos en playoffs con otra chapa llega el sheriff a los juegos olímpicos de bildosa la provítola garino entre otros forman parte de un grupo de élite que tiene argentina el único latinoamericano en alcanzar la cita cuatro juegos olímpicos seguidos para argentina nunca bajando del octavo lugar y con dos medallas de hecho después de eeuu es el único equipo que tiene una medalla de oro en participar en esta edición una dorada una de bronce tiene en su haber la selección río 2016 fue la despedida de la generación dorada como todos recuerdan y ahora escola empuja a una nueva camada a conseguir más y más logros propios argentina subcampeona del mundo prepara la despedida de escola pero españa campeona de aquel mundial prepara la despedida de pau gasol el mejor jugador de su historia que con 41 años y después de cuatro años sin jugar vuelve a la lista de escariolo para su tour de despedida la base del equipo que ganó el oro en china está adentro con marca sol y ricky rubio como baluartes rudy fernández y sergio liul históricos que también van a viajar y además hay otros regresos sergio rodríguez y álex abrines vuelven al seleccionado además sangre nueva como la de un mangaruba que se va a enterar en pleno torneo olímpico que equipo de la nba lo va a draftear a fines de julio los juegos olímpicos son la gran deuda de la selección española que por culpa del dominio de eeuu hay que decirlo se quedaron en la puerta varias veces con tres medallas de plata todas finales perdidas ante eeuu y además tienen un bronce logrado en río cuando perdieron en semis contra quien bueno sí contra y us es típico ver que el país anfitrión de un juego olímpico mejora en todas las disciplinas no se inyecta un montón de plata en desarrollo se contrata entrenadores de jerarquía mundial y el básquet hizo eso se llevó a julio lamás hace unos años y el básquet está en pleno ascenso que va a buscar japón bueno mejorar lo hecho en el mundial de china en donde no le fue del todo bien con 0 de 5 rui hachimura de los washington wizards todavía no logró tener el impacto que se espera de él en la nba pero sí en su selección además de ser el jugador más importante es el icono cultural en su país abanderado de la federación japonesa para tokio 2020 un tremendo logro tiene 23 años nada más en el juego lo dicho también va a ser la principal arma del equipo acompañado por yuta watanabe y yudaibaba flamante campeón de la liga australiana y atención defensor del año desde 1976 que no logra entrar a un juego olímpico y creo que si no fueran locales probablemente tampoco lo hubieran hecho en esta edición porque no pudieron dar los golpes esperados en los torneos asiáticos y lo dicho en el mundial de china se fueron cero victorias y cinco derrotas a levantar ese concepto y nos ponemos de pie para recibir al mejor jugador del grupo c luca donchich viene de una majestuosa performance en el preolímpico de caunas eliminando al equipo local y mega potencia lituania que se perderá su primer juego olímpico desde que es un país independiente por el otro lado del otra vereda eslovenia disfrutará de su primera experiencia olímpica desde 1991 cuando se independizó pero atención porque eslovenia no viene a pasear donchich a los 22 años es la figura excluyente del equipo como lo sería si jugara en cualquier otra selección pero no está solo eslovenia ganó el último eurobasket que eso no es poca cosa estamos en presencia de un gran conjunto ya sin gorandragic pero sí con su hermano zoran luca está acompañado además por blanco chanchar mike toby y preperich y está en condiciones de dar el golpe en el grupo lo dijimos eslovenia nunca había estado en un torneo tan exclusivo como este los 12 mejores del mundo y con tan pocos cupos para una región tan competitiva como europa pero donchich todo lo puede esa sonrisa que le vimos en caunas nos dice que luca disfruta de otra forma jugar para su selección además lo dijo una medalla con eslovenia es más que un anillo de la nba con esto concluimos el repaso de los tres grupos de los juegos olímpicos dejarnos en los comentarios sobre qué te gustaría saber más con respecto al juego olímpico o a lo que sea relacionado con el básquet o la nba si estás acá y te gusta lo que hacemos lo de siempre suscribite toca la campanita y enterate cada vez que subimos contenido no te pierdas todo lo que estamos haciendo con los jugadores de la selección entrevistas y demás así que nos vemos en el próximo vídeo chau chau